¿A dónde vamos? A ningún sitio en concreto. ¿A dónde vamos? ¡Pero bueno! ¡Cuidado! ¿Has olvidado la torcha? Te dije que prenderíamos fuego a la casa para que pareciera un saqueo de verdad. No la he olvidado. Dijiste que la traerías tú. ¡Ah! ¡Idiota! Es que tengo que hacerlo. Por favor, no nos distraigas. Intentamos resolver un problema. Necesitamos fuego para incendiar la casa. Piensa. Piensa. ¿Has olvidado la torcha? Te dije que prenderíamos fuego. Mira, este extraño nos ha ayudado. Ven aquí, novato. ¿Quién eres? Queríais fuego. Y ahí lo tenéis. No sé qué estáis tramando, pero me da la sensación de que esto no es lo vuestro. Este nos toma por unos zoquetes, hermano. Pero los hijos de Ragnar lo tenemos bajo control. Ni por asomo. Los hijos de Ragnar. Más bien diría que pertenecéis al clan de los dos bobos muy bobos. ¿Qué tramáis? Queremos practicar un saqueo en esa casa abandonada. Así que hemos escondido nuestros objetos más preciados en ella. Incluso los grandes saqueadores debemos practicar, hermano. Pues daos prisa. Sí, por la gloria. Por favor, acompáñanos. No quiero hacerlo a solas con mi hermano. Este saqueo forjará nuestro legado, hermano. Los clanes nos suplicarán que nos unamos a ellos. Nuestros nombres resonarán en el Valhalla. Y no temas, novato. Juntos lograremos convertirte en un magnífico guerrero. Dudo que haya mucho que podamos enseñarte. Vamos, hermano. Como acordamos, derriba estas puertas con la fuerza de una tormenta. Aparta, novato, y observa. Puede que incluso aprendas algo. ¡Qué emoción! Seguro que mi voz me delata. No se abre. Me creen que cual corderito. Aparta. ¿Qué ocurre? La puerta no se abre. ¡Usa la llave! ¡Ah, sí! ¿Dónde la he medido? Dios es. El hacha de madre. Está dentro. Por favor, ayúdanos a recuperarla. Busca cómo entrar. Como decía, dos bobos muy bobos. ¡Aquí hay una entrada! El hacha de madre. Debe de estar sobre la mesa. ¡Por aquí no la veo! No, no, la escondimos en un barril. Recuerda. ¿Quién la escondió? Porque yo no. ¡Tampoco! ¡Concentraos! Los sacos en la esquina. Recuerdo haberla dejado ahí. Debe de ser la llave de la puerta. ¡Ah, menudos zopengos! Estoy ileso, así que consideraos afortunados. Querrás decir astutos. Supuse que este majadero se olvidaría del hacha, así que la saqué de la casa. Y dejaste la llave en su lugar. Sois tan útiles como un martillo de cristal. Yo me marcho. No le hagas caso, hermano. Debemos persistir. Muy pronto el mundo conocerá nuestros nombres. ¡No! 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 ¡No te pares! ¡Que el destino te sonría! ¡No te pares! No me escuchas. A ningún sitio en concreto. Solo quiero celebrar. Creía que no te gustaban esas cosas. Me consideras un hombre bastante siniestro, ¿verdad? Bueno, no me sorprende. A mí me ocurre lo mismo contigo. ¿Me llevas al matadero como a un cordero? Lo que yo decía. Vosotros, largaos. Siéntate. Sé que he sido un imbécil. Pero sabes luchar. Y eso lo respeto. Que quede claro que Ibar el deshuesado considera a Eivor su amigo. ¿Quién te llama el deshuesado? Un backraut al que maté en Ibernia. Limpié mi lanza con sus tripas. Me llamaba deshuesado porque me muevo como un junco al viento. ¿No porque siempre te doblas demasiado para harar? El Valhalla. Allí está mi destino. Ya huelo la sangre y saboreo el hidromiel. Me sentaré junto al Altísimo, hacha en mano. Un final digno de un hijo de Ragnar. Así es como debería ser. Halfdan y yo estaremos allí. Pero Uba... No. No creo que busquemos la misma victoria. Ya no. ¿Qué quiere Uba? Envejecer y engordar en alguna granja. Y perseguir a sus críos correteando. Quiere un heredero. Es un sueño muy común. No para un guerrero. No para Drengir como nosotros. Antes era distinto. Pero este sitio, Inglaterra, lo ha ablandado. La gente cambia. Algunas veces cambiamos con ellos y otras seguimos nuestro propio camino. Si tanto te molesta, ¿por qué no haces la guerra por tu cuenta? Porque es mi hermano. Porque lo quiero. Y haré todo lo que sea necesario para que vuelva a pensar como yo. Somos guerreros. Y lo seremos hasta la muerte. He vuelto a superarme. Me he perdido la coronación. Es esta mucho peor que yo. No otra vez. ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Dónde está mi hijo? Enviamos un mensaje a Repton, pero no tenemos noticias. Deberíamos proseguir. ¡No! 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 Me buscabas, viejo amigo. Aquí me tienes, frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco. Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Witan. Estáis incapacitados para reinar y os destronamos. Os exigimos que abdiquéis el reino y la corona en el Zen Seul. Mercia se ha pronunciado. La corona... ¿Eres tú, viejo amigo? ¡Ah, sí! Ahora lo veo. Perdóname. El traje de la virtud y la justicia te queda un tanto holgado. Si el cielo se confunde al señalarme como rey, perdona su luz sombría. Amén. Bueno... ¿Dónde está mi corona? Perdona mis nervios. Soy un hombre orgulloso que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie. Y aún así lo intentaré. ¡Oh, qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo y sin sentimientos. Se está burlando de ti. Yo lo mataría. No te preocupes, Danés. Renunciaré a la corona, a este reino infestado por los paganos y a los favores de estos traidores. Pero yo pondré los términos. Mis condiciones son sencillas. Primero debes... ¡No! ¡Seas idiota! ¡Mira a tu alrededor! ¡No hay nada que negociar! Lo único que puedes suplicar es que estos hombres te perdonen la vida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdonadme! ¡No me hagáis daño! ¡Os lo ruego! ¡Por favor! ¡Me iré a cualquier sitio! ¡Tened! ¡Renuncio! ¡Tened! ¡Llevad a este Lor y a su esposa a Roma! Estarán exiliados y nunca podrán volver. ¡Venos! El Witan reconoce al rey Seulf de Mercia segundo de su nombre. ¡Un rey justo! ¡Un rey misericordioso! ¡Dios salve al rey! Espero que haya merecido la pena. ¡Soldados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leo Friis. Ese malnacido fue leal hasta el fin. Reunid a todos los que podáis y repartidlos entre la Puerta Norte y la Sur. Así dividiremos sus fuerzas. Seulfen está allí. Eivor, tienes que salvar a mi hijo. Saldrá vivo de esta, lo prometo. Yo me quedaré aquí con Seulf. Vete. Tres. 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 ... No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Justicia, por Cristo. ¡Esto será rápido! ¡Se acabó, rata! ¡Por Dios! ¡Conmigo! ¡Yo os guiaré! ¡Suscríbete! ¡Tenemos ventaja! ¡Vas a caer! ¡Vamos! 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 ¡Te mataré! ¿Has visto a Seolbert? No, pero vimos a Leo Fritz en la otra orilla del río corriendo. Perseguía a alguien. Tiene que ser Seolbert. Lo único de valor que hay en este Lodajal. Debiste huir, Seolbert. ¡Por Dios! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Muchas gracias, Leo! ¡No! 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 Por favor, no hay por qué hacer esto. Leo Frizz, suéltalo. Respondes ante mí. Respondo ante mi rey y acallo a los daneses con esto. Déjalo, Leo Frizz. Ya no hay nada por lo que luchar. Hemos asolado Repton. Es cuestión de tiempo. No puedo rendirme. Entonces morirás. O tú, o yo. No puedes ganar, Leo Frizz. Aunque me derrotes, los hijos de Ragnar ya han vencido. En la hora he luchado contra muchos daneses. Y sigo en pie. Vas muy lento. Eres un centenaz, burgretera muy afortunado. Es mi deber enfrentarme a ti y a Mercia. Prefiero morir antes que doblegarme. Ahora verás. No. 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 Adelante, termina. No le rezarás a tu dios ni a tu rey. Puré servir a Burgred hasta la muerte. He luchado y he perdido. Ambos sabemos cómo funciona esto. Un zen honorable enzarzado en una guerra infame. Burgred lo abandonó. Traicionó su confianza. Si yo fuera Leofred, querría saberlo. ¿Por qué arrebatarle este último instante de gloria? Un guerrero listo para ir con Dios. Vivir tan solo le acarrearía vergüenza. No cumpliría su juramento si conociera la verdad. Elige, pues, verdad o gloria. Arriba, Leofred. Vive para luchar un día más. ¿Cómo? Tu lealtad a Burgred no es correspondida. Abdicó de su corona y huyó a Roma. Se ha marchado. ¿Mientes? ¿Mentirle a un hombre agonizante? ¿De qué me serviría? Se salvó y te abandonó a tu suerte. Tu lucha es en vano en el nombre de nadie. Traicionar la confianza de alguien tan cercano es una deshonra que vale mil muertes. Eivor, has demostrado una gran benevolencia. Lo correcto es que yo haga lo mismo. En Benonis hay una estatua con una vasija que contiene un pergamino. Debes quemarlo. ¿Por qué? Tu nombre está escrito en él. Lo dejé allí por orden de Burgred. Cuando los fanáticos lo encuentren, intentarán matarte. ¿Quiénes son? Eso ahora no importa. No tienes mucho tiempo. Quema el pergamino o te perseguirán hasta encontrarte. ¿A dónde irás ahora? A Roma. Venga, es hora de volver. Cuidado, estás herido. Estoy bien, de verdad. Solo tengo algunos arañazos de la batalla. Nada más. Estas heridas sanarán rápido. He tenido suerte. Intenté luchar a Eivor. Pero para él no era más que un fuego. Sabía que no podría ni tocarlo. Deberías haberte escondido. Seolbert, esta no es tu guerra. No. Es nuestra guerra. Tuya, mía y de mi padre. Tenía que ayudar. Lo has hecho. Hoy has demostrado tu coraje. Tu valor. Ya no eres un crío. Antes, con Leofred. Creía que no le perdonarías la vida. No hay honor en matar a un hombre al que han engañado. Creía que su rey moriría luchando por Mercia. Ahora conoce la verdad. Con esa verdad, forzará una nueva sienda. Tenías razón sobre él, Seolbert. Y haces bien en creer que la línea que nos separa es más delgada de lo que parece. ¡Seolbert! ¡Mírate! ¡Ensangrentado y aguerrido! ¡Ensangrentado y aguerrido! Con ese coraje podrías ser el caudillo de tu propio clan. Nada menos que el rey de Mercia, hermano. Un día de estos... ¿Se está haciendo mi padre a su nuevo título? Compruébalo tú mismo. Ahora eres un Odlinger, o Adeling, como decís vosotros. El heredero del trono. Es un título honorable que exige buen juicio. Ten cuidado, no confíes en cualquiera. Hijo mío, ¿estás bien? Sí, padre. Estoy bien. Hoy te ha honrado. Ha luchado con valor contra enemigos tenaces. Entonces, os doy las gracias. A todos. Y mi bendición. Cuba e Ibar han perdido a muchos hombres en la batalla. Si quieres darnos las gracias, cumple tu parte del trato. Por supuesto. Pronto, toda Inglaterra sabrá que el reino de Mercia tiene un nuevo y poderoso monarca. Los demás reinos de Inglaterra no respetarán tu llegada al poder. Como tampoco lo harán muchos en mi propio reino. Los soldados de Burgred no lo tolerarán. Los perseguirán por toda Mercia. Pero no tardaremos en remediar eso. Yo ahora me dirigiré a Oxfordshire para forjar una alianza con sus Zengs. ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más. Quédate aquí si puedes. Fortalece nuestras amistades. Pronto enviaré a alguien a buscarte. Sigurd. Prefiero que Seolver se aleje de Mercia hasta que el reino recupere la estabilidad. ¿Te importaría acogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo, joven Adeline? Sí. Un joven corcel llamado Theobal. Bien. Podemos cabalgar juntos hasta el río Nene. Desde allí sabrás encontrar el camino. Gracias, Sigurd. Así me siento más tranquilo. Atento a mi llamada, Ibor. Pronto llegará. Sigurd y tú hacéis buen equipo. El futuro de Inglaterra será pagano de los pies a la cabeza. Toma, matalobos. Es una muestra de amistad. Y si nos llamas, los hijos de Ragnar acudiremos a ti. Es un honor, Uba. ¿Has visto? ¿Será rastrero intentando ganarse tu confianza? Pues yo también sé. Ah, eres muy amable, Ibor. No hay de qué. Nuestra amistad es lo mejor que ha salido de este lío. Y también Seolver. Ese crío tiene valor. Me alegra oír eso. Veamos. Leofrid dijo que unos fanáticos intentan matarme. Si no hago desaparecer mi nombre, puedo darme por muerto. Debería ir a Benonis. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Si no. Si no. ¿Dónde estoy? ¿Debo darle la buena noticia? ¡Débele! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué ves? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen que los daneses tienen poca cabeza y la lengua torpe. ¿Me demuestras si me equivoco? Hay hombres arrogantes y hay hombres estúpidos. Tú eres las dos cosas. Me enfrentaré a ti. Estupendo. Recitemos unos escarnios. ¿Apostamos? Ten. Gracias. Empecemos. He retado a campeones y a todos he vencido. Derrotar a alguien tan fanfarrón va a ser divertido. Un contraataque rápido. Cuidado, Jungulf. Eres zote, fantoche. Un pataliebre, robapán. Eres zoquete, mostrenco. Un cernícalo, rufián. ¡Magnífico! Del escarnio soy maestro. Del verso soy monarca. Tus rimas son las peores de toda la comarca. Ahí te ha dado, Jungulf. Impresionante. Tu lengua está tan afilada como tu hacha. Lo prometido. Dame ahora mis ganancias. Coge el dinero. Te lo has ganado. Lo prometido. Technical adulteré. Personal 90 프�os heavenly. No. Lo prometido. Hay mucha cabanea. Te lo has ganado. Un hurcate. Un hurcate. Un h Empress. Un hurcate. Ah. 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 Gracias.